FEMINISMO 4.0 LA CUARTA OLA Núria Varela CAPÍTULO 4 FEMINISMO 4.0 Hay maneras de pensar que aún no conocemos. Con ello quiero decir que muchas mujeres piensan, incluso hoy, de una forma que la intelectualidad tradicional niega o es incapaz de comprender. ADRIAN RICH EL PATRIARCADO NO ES INVENCIBLE No puedo estar más de acuerdo con Cynthia Enloe. El patriarcado no es invencible. Acabar con él, que desde luego no es tarea fácil, requiere en primer lugar creerse esa posibilidad. Como en una mala terapia, habría que visualizar cómo sería ese mundo no patriarcal, y mucho me temo que ni siquiera somos capaces de convencernos de que podemos acabar con la violencia de género. Como mucho, hablamos de mitigarla, no de erradicarla. Después de tantos años de deconstrucción, la cuarta ola feminista vuelve a poner pie a tierra y a hacerse cargo de la vida de las mujeres. La cuarta ola ya no se está defendiendo del zarpazo neoliberal, sino que está proponiendo soluciones frente a los mayores problemas, fundamentalmente la violencia sexual y la explotación económica que va desde la desigualdad salarial hasta la feminización de la pobreza de norte a sur, desde la precarización de la vida de las mujeres hasta la usurpación masculina de sus capacidades sexuales y reproductivas para convertirlas en grandes industrias. No es un hecho aislado, se llama patriarcado. Gritan en las manifestaciones feministas quinceañeras que han vuelto a hacer suyo el término sin adjetivos. Sí, la cuestión no se está pidiendo a gritos soluciones. Historia feminista, teoría feminista, genealogía feminista, agenda y estrategia. La cuarta ola del feminismo utiliza nuevas estrategias y necesita utopías. Como la web, el feminismo busca soluciones. Si la web 1.0 fue la primera que apareció y en ella solo se podía consumir contenido, se trataba de información a la que se podía acceder, pero sin posibilidad de interactuar. Era unidireccional. La 4.0, que nace en 2016, contemporánea con la cuarta ola feminista, ofrece un comportamiento más inteligente. La web 4.0 ofrece soluciones. Si las olas feministas no son independientes, sino que están íntimamente relacionadas, podemos ver la dinámica en la que una propone, la siguiente lo realiza. Como dice Alicia Millares, en la primera ola se plasma el análisis de la desigualdad entre mujeres y hombres, el estado de la cuestión. La primera ola lo describe, pero no lo transforma. La segunda ola, sin embargo, lleva a la acción concreta a aquel estado de la cuestión. La toma de conciencia se hace colectiva y se consigue una serie de reclamaciones y conquistas de derechos. La tercera ola vuelve a ser descriptiva. Se conceptualiza y analiza el patriarcado. Se modifican las leyes y las condiciones de vida de algunas mujeres en algunas partes del mundo. Pero podríamos resumir que en realidad lo que se consigue, donde se consigue, es la igualdad formal, no la igualdad real. Así pues, correspondería a la cuarta ola, siguiendo esta dinámica, alcanzar la igualdad real. Solo a modo de propuesta o sugerencia, se me ocurre que en primer lugar se podría empezar haciendo limpieza, revisando los conceptos que ya no son útiles, se han quedado viejos o simplemente han rebasado su nivel de utilidad, llevándonos a confusión, como diría Rosa María Rodríguez Magda. En segundo lugar, haciendo frente a lo que Amelia Barcarcel llama la agenda sobrevenida. Esas cuestiones que no estaban previstas, pero sobre las que el feminismo no puede mirar hacia otro lado. En este momento, en ese listado aparecen, al menos, los vientres de alquiler, la prostitución y la ideología de género. En tercer lugar, fijando una agenda propia en la que, aunque resulte imposible llegar a un consenso entre todas las familias, no podría eludir erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, conseguir los derechos sexuales y reproductivos y enfrentar la feminización de la pobreza y la crisis de cuidados, tan apremiante como la crisis medioambiental, puesto que ambas ponen en evidencia que el sistema político, económico y cultural que soportamos no es sostenible. Una agenda propia que, en la cuarta ola, sin duda pasa por el ciberfeminismo y el ecofeminismo. Las tres Es y las tres R's de la igualdad real Será por la complejidad del momento actual, pero hay dos ideas que necesitan tres variables para estar completas. Las tres Es que propone Isabel Santa Cruz y las tres R's de Nancy Fraser, que diría Laura Nuño. La igualdad que demanda el feminismo es mucho más compleja que la igualdad formal, como explica Isabel Santa Cruz. Al menos, debe incorporar relaciones de equipotencia, equivalencia y equifonía. La igualdad entendida, no como identidad ni uniformidad ni estandarización, comporta, en primer lugar, la autonomía. Es decir, la posibilidad de elección y decisión independientes, lo que involucra la posibilidad de autodesignación frente a la heterodesignación. Una atribución de identidad por parte de quien ejerce el poder. Como diría Celia Amorós, sujeto es quien administra sus propios predicados y se los endosa a los demás, pero para ello hay que tener poder. La autodesignación no es exactamente la agencia, entendida como la capacidad de actuación, de intervención en lo público político. Porque para la agencia se necesitan sujetos autónomos. Por decirlo de otra manera, primero viene la autodesignación, después la agencia. Así, igualdad supone autoridad o lo que es lo mismo, la capacidad de ejercer de poder, el poder-poder, como dice Celia Amorós. Solo puede llamarse iguales a quienes son equipotentes. Así pues, a pesar de las tensiones entre el feminismo institucional y el resto del movimiento, será difícil que las mujeres dejemos de ser objeto transaccional. Como decía Claude Levi-Strauss, de los pactos y de los conflictos entre los varones, si no estamos donde se pacta y donde se dirimen los conflictos. Y esos, los lugares de la toma de decisiones, son muchos lugares, más de los que habitualmente pensamos. Sirva, a modo de ejemplo, la ya clásica reflexión de Cynthia Enloe sobre la política internacional. Una de las ideas más sencillas e inquietantes que conozco es que lo personal es político. Inquietante, porque significa que las relaciones que antes imaginábamos privadas o meramente sociales, resultan estar infundidas de poder, en la mayoría de los casos, de un poder desigual legitimado por las autoridades. De ahí que la violación esté más relacionada con el poder que con lo sexual, y que los responsables no sean solo quienes violan, sino también el Estado. Por otro lado, la aserción, lo personal es político, es como un palíndromo. Una de esas frases que pueden leerse de izquierda a derecha y al revés. Si se lee, lo político es personal, se entiende que lo político no está únicamente cincelado por lo que ocurre en los debates legislativos, cuando se va a votar, o en las salas donde se planean las guerras. Así, para poder explicarnos por qué determinado país tiene determinado tipo de política, tendríamos que indagar en cómo se construye la vida política en función de las luchas que van definiendo la masculinidad y la feminidad. Aceptar que lo político es lo personal conduce a que temas como las políticas del matrimonio, las enfermedades venéreas y la homosexualidad no se conciban como algo marginal, sino como cuestiones de vital importancia para el Estado. Y añade en Loe. Este tipo de investigación es tan serio como el análisis de las armas que emplean los ejércitos o el de cómo son las políticas fiscales. Para entender la política internacional, tenemos que leer el poder de izquierda a derecha y también al revés. Las relaciones de poder entre los países y sus gobiernos no se materializan solo en maniobras militares o telegramas diplomáticos. Lo personal es internacional. En el sentido de que las ideas sobre lo que es una mujer respetable o un hombre con honor han sido configuradas por las políticas colonialistas, las estrategias de comercio y las doctrinas militares. Analizamos el tema de la violencia contra las mujeres sin intentar averiguar cómo funciona el comercio global de los videos pornográficos o cómo dirigen sus negocios más allá de sus fronteras las campañas que ofrecen turismo sexual y pedidos de novias por correo. En segundo lugar, y estrechamente conectada con la equipotencia, la igualdad requiere lo que podríamos llamar equifonía. Es decir, la posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como portadora de significado y de verdad, y goce en consecuencia de credibilidad. Y ese es un hueso duro a roer. Lo explicó magistralmente Celia Amorós en su libro Salomón no era sabio, 2014, donde concluye que la fórmula simplemente consiste en que el patriarcado da la razón al patriarca sin necesidad de pruebas ni investigaciones. El relato bíblico, lejos de ser olvidado, ha dejado insertada en la cultura cristiana al menos la convicción de que la palabra de las mujeres es irrelevante y carece de valor testimonial, lo que significa que quedamos inhabilitadas para fundar genealogía íntimamente unida a la herencia, y por tanto, no acumulamos ni instituimos sabiduría. El tercer carácter exigido por la igualdad es la equivalencia, tener el mismo valor. No basta con poder, sino que también hay que valer, con la respetabilidad que ello implica. Este tercer ámbito es en especial relevante puesto que precisamente la violencia de género es el menosprecio, el desprecio y la falta de respeto. Respecto a las tres R's de Nancy Fraser, estas están enmarcadas en el concepto de justicia social y pretenden resolver el interrogante que se plantea en un escenario de igualdad real. ¿Redistribución o reconocimiento? Explica Fraser que, en la actualidad, las reivindicaciones de justicia social se dividen en dos tipos. El primero pretende una redistribución más justa de los recursos y la riqueza, y por tanto, lucha por la igualdad a través de nuevos procesos de redistribución. El segundo requiere una política de reconocimiento, donde se acepte la diferencia y se reconozcan las diferentes identidades que actualmente, como hemos visto, se vuelven más híbridas y complejas. Es decir, este segundo tipo de reivindicación lucha por el reconocimiento de las múltiples identidades como camino para la igualdad social. Para Fraser, ni la redistribución ni el reconocimiento por separado bastan para superar la desigualdad y la injusticia en la actualidad. Explica la autora que, con el descentramiento de la clase y los diferentes movimientos sociales movilizándose en torno a ejes transversales de diferencias, sus reivindicaciones se solapan en tiempos de conflicto. Las exigencias de transformación cultural se entremezclan con las exigencias de una transformación económica. Ambas se dan en el seno de los movimientos y a caballo entre unos y otros. No obstante, cada vez más, las reivindicaciones basadas en la identidad tienden a predominar a medida que las perspectivas de redistribución parecen ir en retroceso. El resultado es un campo político complejo con escasa coherencia programática. Aunque a Nancy Fraser se le ha reprochado la dificultad de separar estos dos ámbitos en la realidad, es obvio que la identidad en muchas ocasiones condiciona los recursos o la posibilidad de conseguirlos. En un esquema teórico, su propuesta de análisis es clarificadora. Así, Fraser expone dos formas analíticamente diferentes de entender la injusticia y esbozadas de manera general. La primera es la injusticia socioeconómica que está arraigada en la estructura económico-política de la sociedad. Ejemplos de esta incluyen la explotación, que el fruto del propio trabajo sea apropiado para el beneficio de otra persona, la desigualdad económica, permanecer confinado a trabajos indeseables o mal pagados o ver negado sin más el acceso al trabajo asalariado. Y la privación, negación de un nivel de vida material adecuado. El segundo tipo de injusticia es cultural o simbólica. Está arraigada en los modelos sociales de representación, interpretación y comunicación. Ejemplos de ella incluyen la dominación cultural, la persona que está sujeta a modelos de interpretación y comunicación que están asociados con una cultura ajena y son extraños u hostiles a la propia. La falta de reconocimiento, cuando una persona está expuesta a la invisibilidad en virtud de las prácticas de representación, comunicación e interpretación legitimadas por la propia cultura. Y la falta de respeto, la persona que es difamada o despreciada de manera rutinaria por medio de estereotipos en las representaciones culturales públicas o en las interacciones cotidianas. La solución a la injusticia económica pasa por algún tipo de reestructuración político-económica. Esta puede consistir en la redistribución de la renta, en la reorganización de la división del trabajo, en el sometimiento de las inversiones a la toma democrática de decisiones o en la transformación de otras estructuras básicas de la economía. A pesar de que estas soluciones diversas difieren de manera sustancial unas de otras, Fraser las agrupa en el genérico redistribución. La solución a la injusticia social, en cambio, consiste en una clase de cambio cultural o simbólico. Esto implicaría una reevaluación dinámica de las identidades denigradas y de los productos culturales de los grupos difamados. También implicaría reconocer y valorar de manera positiva la diversidad cultural. Una perspectiva aún más radical precisaría de la transformación total de los modelos sociales de representación, interpretación y comunicación. Sería el reconocimiento. Así, las tres R's de Nancy Fraser se resumirían muy brevemente en la consideración de la justicia social como un concepto completo que comprende varias dimensiones interrelacionadas y que necesita, para darle respuesta, tres ámbitos. La distribución de recursos, el reconocimiento y la representación. La cuarta sobrevenida o a qué se enfrenta la cuarta ola. La ideología de género, la nueva casa de brujas. La ideología de género es la ideología patriarcal, afirma la jurista costarricense Alda Facio. Y no le falta razón. Para explicarlo recuerda la novela de 1984 en la que George Orwell profetizaba una sociedad donde la perversión del lenguaje servía de herramienta de control mental para eliminar los pensamientos disidentes. A esa perversión del lenguaje la llamaba neolengua. Y su estrategia era tan simple como eliminar todas las palabras que pudiesen servir para pensar de una manera que al poder no le convenía. Una de las formas de constituir esa neolengua era dándoles el sentido contrario a las palabras, es decir, utilizar la jerga del enemigo con el significado contrario al que esta terminología tenía en su origen. Siguiendo la explicación de Alda Facio, eso es lo que están haciendo las fundamentalistas con la expresión ideología de género, utilizarla como sinónimo de feminismo, pero en una construcción devaluada. Sin embargo, la ideología de género es precisamente la ideología fundamentalista, lo que el feminismo denuncia desde que conceptualizó el género como una categoría de análisis que ponía al descubierto que no había nada de natural en la desigualdad entre hombres y mujeres, que el género era una construcción social y cultural jerarquizada que subordina lo femenino y colocaba lo masculino en situación de superioridad, haciéndolo pasar por neutro y universal. Precisamente como señala Alda Facio, el feminismo desarrolló la perspectiva de género como un método para visibilizar esa ideología de género que sustenta el patriarcado. Por eso, concluye Alda Facio, al contrario de lo que afirman los fundamentalistas cristianos, somos las feministas y todas las personas que creemos en la igualdad las que más nos oponemos a la ideología de género, porque es esta ideología la que justifica el sexismo y la discriminación contra las mujeres y contra todas las otras personas que no se ajustan a la heteronormatividad. Los fundamentalistas utilizan la estrategia de neolenguaje para darle un sentido contrario al concepto de ideología de género, presentándola no sólo como la imposición de ideas y creencias que buscan destruir instituciones como la familia, el matrimonio y la libertad religiosa, sino como una ideología impuesta por las feministas. Todo lo contrario. Desde que con la teoría de género las feministas visibilizamos la ideología de género, todas nuestras acciones se dirigen a desmontarla. Cuando los fundamentalistas dicen estar en contra de la ideología de género, están hablando el neolenguaje y realmente lo que están diciendo es que están a favor de que el patriarcado se mantenga, de que las mujeres sigan violentadas y menospreciadas y de que todo gire alrededor de los hombres heterosexuales. En otras palabras, están diciendo que se mantienen en contra de que se desmonte la idea de que los hombres, por naturaleza, son superiores a las mujeres. Los sectores más conservadores se han unido al discurso de los fundamentalistas y presentan combate al feminismo, utilizando también la ideología de género como si del eje del mal se tratase o algo aún peor, el foco que pretende inyectar el odio entre los sexos, la disolución de la familia, el asesinato de los no nacidos y la normalización de las desviaciones sexuales patológicas. Toda una presentación que semeja a un revival de la antigua casa de brujas. Significativamente no se habla de perspectiva ni de teorías del género, nominaciones que mantendrían cierta objetividad, sino de ideología, pretendiendo connotar un sentido del falseamiento y manipulación que subrepticiamente querría penetrar en nuestra conciencia. Hay que reconocer que el invento fundamentalista es ingenioso y si a ellos se les suma que lo repiten sin parar desde todos los púlpitos y tribunas que tienen a su disposición, que son muchísimos, más toda la literatura científica que han generado, que para eso tienen colegios y universidades en todo el mundo, es un bulo que el feminismo necesita desarticular por las consecuencias que tiene, puesto que lo más ingenioso no ha sido dar la vuelta al significado, lo que les ha dado mayor rédito estratégico es colocar la palabra ideología delante de género. Ideología es una palabra curiosa sin duda. Podemos entenderla como un sistema de ideas organizadas sin más, también como un análisis de la realidad, una posición política con principios éticos y valores morales adheridos. Pero igualmente, la ideología puede remitir a la idea de una distorsión interesada de la realidad, algo que pretende pasar como neutral y sin embargo, es una visión parcial del mundo que responde a unos intereses. Así entendido, lo ideológico se opone a lo científico, que sería lo no discutible, lo objetivo, lo neutral, lo que no tiene intereses. En las sociedades actuales, lo ideológico sin duda tiene esa segunda lectura negativa, como decía Rafael Sánchez Ferlosio, tiene ideología, algo inamovible y que se compra en bloque quien no es capaz de tener ideas. Haber generado el marco conceptual de la ideología del género permite elaborar todo un discurso que lo excluye del aula, sin el feminismo, los estudios de género y todo su contexto no es científico, no puede estar en el aula, si es ideología, no es educación, es adoctrinamiento. Este aspecto es lo más importante del discurso de la ideología de género porque es precisamente el aula uno de los lugares estratégicos para acabar con el patriarcado. las jerarquías las jerarquías religiosas lo saben de siempre, por esa razón no han dejado de pelear por las clases de religión y por evitar que la igualdad, la educación, afectivo sexual o la historia del feminismo se consoliden como estudios científicos, lo que sin duda permitiría acabar con el androcentrismo en las ciencias, la cultura y el conocimiento. Así, el término ideología cumple un rol retórico específico porque invoca una visión en la cual los ámbitos de las creencias y las ideas están separadas del ámbito de la realidad y el género estaría ubicado en los primeros, por lo tanto se socava la producción de conocimiento y las afirmaciones sobre la realidad de varias décadas de investigación en estudios de género. Como tales, estas oposiciones al género pueden ser leídas como proyectos de producción alternativa de conocimientos. Mediante la apelación tanto al sentido común como a las ciencias duras como la biología o la medicina, se proponen desmantelar una amplia matriz de investigación en ciencias sociales y humanidades. Con motivo de la Cuarta Conferencia Internacional de Mujeres de Beijing celebrada por Naciones Unidas en 1995, el Papa Juan Pablo II escribió su carta a las mujeres. Juan Pablo II había saludado la Conferencia de Beijing afirmando la visión esencialista religiosa, pero el cardenal Ennio Antonelli, presidente del Consejo Pontífico para la Familia en 2009, advertía El desafío El desafío más peligroso viene de la ideología de género, nacida en los ambientes feministas y homosexuales anglosajones y ya difusa ampliamente en el mundo. Según dicha teoría, el sexo biológico no tiene ninguna importancia, no tiene más significado que el color del cabello. Lo que cuenta es el género, o sea, la orientación sexual, que cada uno elige libremente y construye según los propios impulsos, tendencias, deseos y preferencias. No se ha hecho célebre el dicho de Simón de Beauvoir, no se nace mujer, se hace. El ser humano es, pues, en realidad, no una realidad natural, sino cultural. Y Benedicto XVI en 2012, en el mensaje navideño a los cardenales y a los miembros de la curia romana y del gobierno del Vaticano, criticó La falacia profunda de lo que hoy se presenta bajo el lema género como una nueva filosofía de la sexualidad. Según esta filosofía, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide automáticamente, mientras que hasta ahora era la sociedad la que decidía. Allí donde la libertad de hacer se convierte en libertad de hacerse por uno mismo, se llega necesariamente a negar al creador mismo y con ello también el hombre como criatura de Dios, como imagen de Dios. Queda finalmente degradado en la esencia de su ser. En la lucha por la familia está en juego el hombre mismo y se hace evidente que cuando se niega a Dios se disuelve también la dignidad del hombre. Quien defiende a Dios defiende al hombre. El Papa Francisco en una entrevista informal con los medios de comunicación en el vuelo en que regresaba a Roma tras el encuentro que mantuvo con las familias en Manila lanzó una dura andada contra la ideología del género a la que caracterizó como una forma de colonización comparándola con las acciones de los dictadores del siglo pasado que introdujeron su doctrina y añadió solo hay que recordar los varilla jóvenes fascistas italianos o las juventudes hitlerianas. Por si se hubiese quedado corto en otro momento aseguró que todo feminismo termina siendo un machismo con faldas y en abril de 2014 advertía contra los horrores de la manipulación educativa que son propensos a transformar la escuela en campos de reeducación comparables a los de grandes dictaduras genocidas del siglo XX. En junio de 2019 el programa de coeducación del gobierno de Navarra premiado por la UNESCO fue llevado a los tribunales por colegios conservadores tras haber recibido tres denuncias ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por considerar que adoctrina a los niños y está basado en la ideología de género. El 14 de junio de 2019 las cinco personas que redactaron el programa y otras cinco que trabajan como tutores tuvieron que declarar ante este organismo. Escolae es el único programa de coeducación en toda España que es obligatorio para todos los centros públicos y concertados, es decir, todos aquellos que reciben dinero público. También establece formación obligatoria a todo el profesorado de todos los claustros, así como facilidades para llevar la coeducación al aula. Consiste en cuatro ejes que marcan los contenidos, la capacidad crítica ante el sexismo y la capacidad para el cambio, la autonomía personal y la independencia económica, que es la responsabilidad en lo doméstico y la igualdad en lo público. El liderazgo en igualdad y el empoderamiento de las niñas y la educación sexual en igualdad. También hay ejes transversales que tienen que atravesar el centro educativo, como el uso no sexista del lenguaje, la visibilización de la realidad de las mujeres a lo largo de la historia, los patios, las extraescolares, la biblioteca, todo con perspectiva de género. El curso 2017-2018 se estableció como proyecto piloto en 16 centros de diferentes niveles educativos. El curso siguiente había más de 100 centros con el programa instaurado. Se han formado unos 2.300 profesores y profesoras en estos dos años y han llegado a 18.500 alumnos y alumnas. Señalan Braque y Paternote que, aunque las visiones y el activismo antigénero pueden encontrarse en diferentes rincones ideológicos de la sociedad y no pueden reducirse al ámbito religioso en general ni a una tradición religiosa en particular, los movimientos se han reunido bajo el concepto de ideología de género. Han sido impulsados por desarrollos teológicos, así como esfuerzos organizativos dentro de la Iglesia Católica Romana. Esto incluye una teología de la complementariedad de los sexos, inventada a finales del siglo XX. Los autores ponen como ejemplo de la preocupación que existe en la jerarquía católica con todas las propuestas feministas y del movimiento LGBTI. El discurso que el cardenal Robert Zara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, pronunció en octubre de 2015 en el Sinodo Ordinario sobre la Familia en el que se atreve a comparar el feminismo y las reclamaciones de libertad e igualdad con el terrorismo de Isis. Un discernimiento teológico nos permite ver que en nuestro tiempo hay dos amenazas inesperadas, casi como dos bestias del apocalipsis, ubicadas en polos opuestos. De un lado, la idolatría a la libertad occidental, del otro, el fundamentalismo islámico, el secularismo ateo versus el fanático religioso. Para usar un eslogan, nos encontramos entre la ideología de género e Isis. Las masacres islámicas y las demandas libertarias habitualmente se disputan la portada de los diarios. Recordemos lo que pasó el último 26 de junio. De estas dos posiciones radicalizadas surgen las dos mayores amenazas para la familia, su desintegración subjetivista en el occidente secularizado a través del divorcio fácil y rápido, el aborto, las uniones homosexuales, la eutanasia, etc. Teoría de género, las fermen, el lobby LGBT, y la Federación Internacional de Planificación Familiar. Por otro lado, la pseudo-familia del islam ideologizado que legitima la poligamia, el servilismo de las mujeres, la esclavitud sexual, el matrimonio infantil, etc. Varias claves nos permiten intuir que estos dos movimientos tienen el mismo origen demoníaco. Es más, exigen una regulación universal y totalitaria, son violentamente intolerantes, destructores de las familias, la sociedad y la iglesia, y son abiertamente cristianofóbicos. La ideología de género es, pues, una creación perfecta para el Vaticano, puesto que da coherencia a dos cuestiones con las que la iglesia tiene una larga historia de lucha. Por un lado, la cuestión de las mujeres y por el otro, la cuestión de la orientación sexual. Le ofrece así las conexiones políticas entre ámbitos diferentes, puesto que con una única expresión engloban la mayor parte de los temas a los que se oponen. Feminismo, derechos sexuales y reproductivos, especialmente el aborto, nuevas formas de familia, derechos de las personas LGBTI, transexualidad, y también amalgama actores distintos, feministas, activistas LGBTQ, y personas expertas e investigadoras en feminismo y estudios de género, bajo la figura única de el enemigo que la iglesia debe combatir. Desde su surgimiento a mediados de los años 1990, el discurso antigénero del Vaticano ha sido producido como una reacción a la desnaturalización del orden sexual realizada por las teorías y activistas feministas. El Vaticano ha elegido el género como el emblema la metonimía y la piedra angular de teorías que afirman que la masculinidad y la feminidad son construcciones sociales. Según el Vaticano, esta deconstrucción del orden sexual destruye el orden social. Esta visión de pesadilla del género se construyó tras la Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Población y Desarrollo en el Cairo en 1994 y durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres en Beijing al año siguiente. El Vaticano interpretó los temas que se discutieron durante estas reuniones, el lugar central de los derechos reproductivos y de salud, así como el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género como señales de alarma acerca de la creciente influencia de esta ideología sobre las instituciones internacionales. Desde entonces, el Vaticano habla de las feministas del género. En 1995 no fue solamente el año de la condena a las así llamadas feministas del género. Unos meses antes de Beijing, el Papa Juan Pablo II hizo una llamada a crear un nuevo feminismo que tenía que reconocer y afirmar el verdadero genio de las mujeres en todos los aspectos de la vida en sociedad y promover la dignidad de la mujer. Juan Pablo II 1995 Este nuevo feminismo está basado en un sistema de disposiciones diferentes y complementarias, lo que el Vaticano llama genio femenino y masculino, que vincula a dos grupos que son considerados naturales. Este sistema pretende reflejar el orden natural que ya está escrito sobre cuerpos sexuados que son diferentes. Así, el sexo se considera el origen natural de lugares diferentes y supuestamente complementarios que los hombres y las mujeres ocuparían dentro de la estructura social. Aunque esta escisión entre un feminismo de género y un nuevo feminismo es nueva en sus términos específicos, en su significado y en su relevancia política, continúa una distinción más antigua entre buen y mal feminismo que ya ha sido establecida por el Vaticano y que viene del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Desde el papado de Pío XII hasta Juan Pablo II el Vaticano produjo una renovación radical de su discurso sobre la naturaleza de las mujeres como respuesta a los movimientos feministas y a los cambios sociales, políticos y jurídicos que estos promovieron. Necesitaban modernizarse y en esta nueva mirada los hombres y las mujeres son vistos como iguales en dignidad pero diferentes y complementarios en naturaleza. Este argumento de la igualdad dentro de la diferencia fue reemplazando gradualmente la visión anterior del Vaticano de las mujeres como subordinadas a los hombres. Por consiguiente, el Vaticano comenzó a distinguir y a poner en oposición una verdadera y una falsa emancipación Pío XII así como un feminismo auténtico y uno extremo. A juicio de Marianne Case el Vaticano tuvo que inventarse ese nuevo feminismo auténtico puesto que precisamente en el catolicismo con su jerarquía sacerdotal de hombres célibes la glorificación de la virginidad y la vida monástica con segregación por sexos la era de los monasterios dobles terminó en la alta edad media. No había nada en su larga tradición que pudiera encajar con la complementariedad. Sara Garbagnoli profundiza aún más en la politización del lenguaje realizada por el Vaticano y explica que la ideología de género es producida mediante lo que desde el ámbito lingüístico se denominan técnicas de deformación de la posición del enemigo es decir se formula sobre la base de distorsionar y homogeneizar las numerosas teorías herramientas analíticas y las percepciones que surgieron del feminismo los estudios sobre género y la sexualidad o el movimiento LGBTI este recurso funciona como un discurso sumamente variable y adaptable al cual es difícil responder porque esta deformación mezcla elementos y afirmaciones sobre el género tanto precisos como inexactos esta técnica tiene al menos tres efectos en primer lugar el discurso antigénero puede impresionar a los legisladores y responsables de políticas públicas y también debilitar la legitimidad social de los actores a los que ataca en segundo lugar el desorden producido por el término género como ha sido configurado por el Vaticano amplifica la equivocidad del concepto según donde se use tiene distintos y contradictorios significados que Garman Nolli llega a calificar de interincomprensión estructural en tercer lugar la ideología de género busca legitimar el discurso antigénero como racional y científico que defiende lo que es humano a modo de ejemplo a comienzos de 2017 algunas campañas antigénero estallaron en el contexto de la reforma constitucional del Distrito Federal en México y un autobús antigénero circuló por el país y después por la región llegando a Chile justo antes de la votación final de la reforma de la ley del aborto enseguida una campaña contra la ideología de género en el sistema de educación pública estalló en Uruguay mientras en Ecuador los grupos conservadores religiosos atacaron violentamente una ley contra la violencia de género en noviembre cuando la filósofa Judith Butler visitaba Brasil una esfigie suya fue quemada en una protesta en Sao Paulo escena que ya anunciaba el clima de las elecciones de 2018 poco tiempo después la corte constitucional boliviana derogó una ley de identidad de género recientemente aprobada argumentando que la dignidad de la persona humana tiene su raíz en el sexo binario en febrero de 2019 la asociación hazdeoir.org puso en marcha un autobús que circuló por España hasta el 8 de marzo con el eslogan stop feminazis no es violencia de género es violencia doméstica y con la petición a los partidos políticos de derecho de que se derrogasen las leyes de género en el autobús se pudo ver una cara de hitler con los labios pintados y un símbolo feminista en la frente el vehículo recorrió las calles de madrid valencia barcelona sevilla cádiz y pamplona dos años después en febrero de 2017 la misma organización llevó a cabo una acción propagandística insertada también en autobuses que recorrieron distintas ciudades españolas en los que se leía los niños tienen pene las niñas tienen vulva que no te engañen si naces hombre eres hombre si eres mujer seguirás siéndolo no te engañen no te engañen